Muy contentos, muy felices de esta inauguración. Es la primera inauguración de nuestra gestión en el Museo de Artes Visuales, bueno, con toda esta impronta de tensiones, con nuestro director Hugo Muzir, que la verdad que es un orgullo y un privilegio para Concordia. Totalmente, aparte va a estar abierto para toda la comunidad y para todas las escuelas, sobre todo, y los chicos de todos los lugares, de los barrios que van a venir, que ya se están haciendo, organizando las diferentes exposiciones para que vengan a verlas los chicos de todas las escuelas. Totalmente, este es un lugar, antiguamente todo era arte visual, así que este lugar nos va a dar la posibilidad de hacer muchos eventos acá mismo y se vienen grandes novedades que, ni bien mejore la situación económica y salgamos de esta emergencia, vamos a poder potenciar mucho más todos los objetivos que tenemos culturalmente para Concordia. Por fin volvemos a tener el mapa abierto, estuvimos cerrados durante cuatro meses, fue un periodo de transición por la asunción de la nueva gestión, pero nuestra ansiedad nos carcomía para seguir, de nuevo, entrar en contacto con nuestro público. Como vos podés ver, la sala está llenísima, la gente está disfrutando del arte, nuestro arte, porque todas las obras de esta muestra pertenecen a nuestra colección. Con casi 100 obras de cinco disciplinas, ordenadas en siete categorías que responden a los géneros de la pintura clásica. Pintura, dibujo, escultura y grabado. Es importante potenciarlo y, como yo lo dije en el discurso inicial, volvemos a flamear las viejas banderas del museo. Queremos que nos devuelvan el edificio, queremos un museo de arte potente, en pleno centro, para que los nuestros tengan acceso al arte y los que nos vienen a visitar entiendan que Concordia colecciona arte, que lo único que nos pone es el lugar de prestigio. Gracias.